¡Aplausos! 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 ¡C найти a mis l Keep! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos tá conmigo! ¡Vamos los chicos! ¡Aplausos! 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 ¡Vueltita! ¡Opa! ¡Es la nueva! ¡A ver si yo me acuerdo a los presentores! ¡Un abrazo, un abrazo! ¡Ahora sí! ¡Vueltita! ¡Vueltita! ¡Lito! No los veo en el fondo Vamos, en el fondo no los veo La llama porque estuvo tan buena la actividad Vamos, en el fondo no los veo La llama porque estuvo tan buena la actividad Vamos, en el fondo no los veo La llama porque estuvo tan buena la actividad Vamos, en el fondo no los veo La llama porque estuvo tan buena la actividad Vamos, en el fondo no los veo